Y con más sabor, el violistito número 2 Siempre que voy a un baile, como me gusta ese sonido Rasga, 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 cuando lo suena, echa un poquito Mira como suenefisito, mira tu sonido más bonito Mira como mueve las caderas, es tan morena que es cumbia pera Mira como suenefisito, mira tu sonido más bonito Mira como mueve las caderas, es tan morena que es cumbia pera Música Yo bailo un secreto, bailo de una noche con mi morena Pero esto a mi me gusta como lo toca, como lo suena Mira como suenefisito, mira tu sonido más bonito Mira como mueve las caderas, es tan morena que es cumbia pera Mira como suenefisito, mira tu sonido más bonito Mira como mueve las caderas, es tan morena que es cumbia pera Música Mira como suenefisito, mira tu sonido más bonito Mira como mueve las caderas, es tan morena que es cumbia pera Mira como suenefisito, mira tu sonido más bonito Mira como mueve las caderas, es tan morena que es cumbia pera Música 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 Música